Hoy vamos a las islas, en donde los canatas comen plátanos fritos, y bajo el sol, y bajo las palmeras, entre ágiles mulatas, suenan los ukelenes. ¡Epa! Tener un corazón ligero, vale decir, andar con gitaros alegres, y dormir en un puerto, en un caldo cualquiera, y en otro puerto, y en otro, y andar con suavidad y desemboltura, un defumador de novio, para que a cada paso, un paisaje, una emoción, o una contrariedad, nos reconcilie con la vida pequeña, y su muerte, que también es pequeña, es Pablo. ¡Epa! ¡Rida! ¡Arriba! ¡No hay que tener miedo de partidum, este camaradas! Estamos en una encrucijada de caminos que parten y de caminos que fuertes. ¡Bravo!